El polideportivo en el barrio IPB, que vamos a unir, vamos a mejorar todo lo que es la zona del centro vecinal Nicolás Batalla, lo que es el Parque Sur, la pileta que en esa ahí nos hemos demorado sí un tiempo importante. Tuvimos, yo digo que mala suerte, pero también seguimos los caminos que nos exigía el programa de Nación, porque llevamos a licitación, hicimos dos licitaciones que eran desiertas. La adjudicación no se podía, debía ser con empresa y mano de obra completa, llave en mano. Nosotros habíamos armado la propuesta porque veíamos que en el rodito no estábamos en condiciones de tener empresas que proveyeran el material, los insumos, porque hay parte de chapa y parte de electricidad, entonces había que juntar. Bueno, terminamos cerrando, hoy se está trabajando. La escuela proa que viene de un tiempo importante, que es otro de los temas, hasta ha intervenido también el director de ARCO, el presidente de ARCO, Luis Pagani, hablando con el gobernador. Todos los días estamos machacando en ese tema. Sabemos que la escuela está en marcha, el compromiso es que en marzo o abril se va a inaugurar. Así que estamos cerca también de eso. Tres acciones importantes o cuatro acciones, que son dos relacionadas al deporte, la otra educación, lo que tiene que ver con la Carola Pón, el tránsito pesado, son cuatro acciones. Estamos haciendo el desagüe de la Bernardi con el 100% de presupuesto municipal. Y se está haciendo a pulmón, si se quiere, con los empleados municipales, con máquinas municipales, con acuerdos también para trabajar con los distintos albañiles, con los distintos contradictores de la ciudad. Uno va distribuyendo, va por la etapa, y no hemos parado, no los hemos detenido en esta obra, donde es una obra costosísima. Cuando presentamos el proyecto en Buenos Aires y nos autorizaron el parque, el desagüe de la Bernardi era el otro proyecto, nos autorizaron uno, automáticamente decidimos que íbamos a ir generando pequeños ahorros para apuntarle eso. Se compraron los tubos, se está trabajando la obra. Así que, y estimo que en dos meses más vamos a tener ese sector histórico de problema resuelto. Quizás unos meses, quizás más, quizás no vayamos a abrir, porque también ahí con la cooperativa hemos decidido la pavimentación. Se han hecho 100 metros lineales, son 200 metros porque son dos manos, tanto la Bernardi como la Baudaña. Entonces, tenemos muchos frentes abiertos, pero todos frentes que tienen que ver con el progreso, el desarrollo, y que están planificados para una continuidad. Gracias. 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 Gracias.